Bendice a nuestras autoridades, bendice a todas las personas que trabajan, que van a estar organizando esta reunión fraterna. Bendice a todos los que van a venir a participar. Bendícenos, danles la alegría y dan... La Feria de León se ha distinguido porque cada año es mejor que el anterior. Aquí no nos comparamos con otros, nos comparamos con nosotros mismos porque cada año tenemos que hacer mejor que el anterior. Y este es un trabajo en equipo y por eso queremos agradecer a todos. Aquí se vienen a ver al Buki, aquí se vienen a ver a Maluma, aquí se vienen a ver a cualquiera y es completamente gratis porque esa es nuestra tarea, que todo León y el Estado disfrute la ciudad. Queremos que nuestros niños, y ha sido también padre, cuando entramos al evento de Disney, que el año pasado fue la primera vez, pero son tres espectáculos de Disney.